¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Un amigo, soy el real Spider-Man. Me anotó un amigo. ¡Un amigo! A ver, ahí están. A ver, júntense todos. Maestro, vení, por favor. Ahí, ahí está. Fíjate. ¿Y este? Ahora es muy bueno ver todos los Spider-Man juntos. No hay superhéroe más querible que Peter Parker. Es verdad. Ahí están los Spider-Man.